Bolivia Bolivia El mejor el amor que debes darle al otro El mejor el amor que debes darle al otro Es mejor el amor que debe estarle al otro En este mundo hay lugar para pocos Los que más tienen nos dan a nosotros Seis sentimientos los han sepultado Tan solo el dinero los ha resucitado Y tan tan cerrado Y tan es cariño Que sí te han apagado Y tan es cariño Que pares dormidos Y tan es cariño Al pie de este mundo Estemos unidos Venemos y somos un mundo unido Somos y tenemos Bolivia unida Es mejor el amor que debe estarle al otro Es mejor el amor que debe estarle al otro Es mejor el amor que debe estarle al otro Es mejor el amor que debe estarle al otro Y si viene John por acá sería fantástico Así cantamos todos juntos En este mundo hay amigos sin fondo Un día te estiman, te odian al otro Que a los adultos Que a los adultos les gustan mucho Y si te caen se olvidan todos Y tan tan cerrado Y tan es cariño Que sí te han apagado Y tan es cariño Que pares dormidos Y tan es cariño 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 Gracias.